Ey, ey, ey El árbol que crece más alto es porque he hecho raíces bien abajo Así como yo que ando con Dios, pero en el infierno estoy relacionado No sé si me entiendes, soy un forastero que era en plaza de estado o estado Haciendo que se piquen todos los sapos y dejando culitos freñados La gente me dice, tiene 25 y todavía no es mal hablado Pero si es mismo desde el liceo, porque fui la clase de pelado Recuerdo la cara de mi mamá cuando llegué un sábado tatuado Mi padre que descansa en paz, pensó que ya que había fracasado Mi tío que en paz descansa y me tripeaba y decía que era huevoneado Y ahora que en paz descansa nada malo me pasa, estoy acompañado con ángeles a mi lado Pero también demonios a mi alrededor, los pulmones calcinados Pero la muerte viene así que prende el plom ¿Quién está rezando por ustedes? El que salga esta noche se muere Ángeles, demonios a mi alrededor Y la estoy escupiendo fuego así como un dragón ¿Quién está rezando por ustedes? ¿Por ustedes? El que salga esta noche se muere Ángeles, demonios a mi alrededor Y la estoy escupiendo fuego así como un dragón Por mi reza, mi mami, mi abuela Soy de la calle, el bloque fue mi escuela Antes los zapatos sin suela Ahora perro no me pise la suela Tú no estás viendo que son caros Y me los trajeron de afuera Bueno normal si al final eso no va a importar el día en que me muera Feo en la favela con el 9 En Venezuela el que choque se muere Muchos son los obstáculos que pone el barrio Que no dejan que te superen Los que no son policías son sicarios Pero son muy pocos los que pueden Llegar a ser profesionales Y menos en estos tiempos que nos vienen malas Es lo que son sus mujeres Sapo, todo lo que andan con ustedes Bruja